Hoy me di cuenta que tengo mucho que decir Hoy me di cuenta que muero si no estás aquí Hoy me di cuenta que tengo ganas de seguir Hoy me di cuenta que solo quiero ser feliz Oh, reggae Oh, reggae Hoy me di cuenta que tengo tanto por hacer Hoy me di cuenta que existe Dios en quien creer Hoy me di cuenta que tengo alguien quien querer Hoy me di cuenta que todo, todo puede ser Digo, oh, reggae Oh, reggae Hoy me di cuenta que tengo abierto el corazón Hoy me di cuenta de la verdad y de mi amor Hoy me di cuenta que tengo penas y un dolor Profundo hoy me di cuenta que vuelvo siempre a ver el sol Digo, oh, reggae Oh, reggae Hoy me di cuenta que tengo fe para pelear Hoy me di cuenta bailando con la libertad Hoy me di cuenta de que esta historia no va más Hoy me di cuenta de lo que pasa Argentina Y digo, oh, reggae 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 Gracias.